A partir de ahora, Barbados reemplaza a la reina Isabel II como su jefa de Estado y pasa de ser una monarquía constitucional a una república bajo el mando de su primera presidenta, la jurista Sandra Mason. La mujer, quien venía siendo gobernadora general de la isla, fue elegida para su nuevo cargo el pasado 20 de octubre. Tras el saludo de 21 disparos, la mandataria juró su cargo y aseguró que con la transición los barbadenses podrán aprovechar al máximo la esencia de su soberanía. A la ceremonia asistieron el príncipe Carlos, heredero al trono británico y líderes de algunos países de la comunidad del Caribe. Asimismo, el destacado exjugador de cricket, Gary Sobers, y la famosa cantante Rihanna, ambos de Barbados. El paso a República de Barbados coincidió con el aniversario número 55 de la independencia de la isla caribeña, que fue colonia británica hasta 1966 y que hasta hoy continuó vinculada a la corona.